¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver de nuevo con el calendario porque la Fórmula 1 ha reconocido conversaciones con circuitos que no estaban presentes en el calendario y bueno, como sabemos su CEO Chase Carey intenta reorganizar el calendario de todas las maneras posibles y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, en su camino por reorganizar el calendario de la Fórmula 1 en este 2020, muchos han sido los rumores de nuevos posibles grandes premios en países como por ejemplo Portugal o Malasia, bueno, también estuvo por ejemplo el circuito de Imola bueno, eventos que no estaban dentro del calendario en un principio y que podrían tener un hueco en esta inusual temporada que se avecina algo que Chase Carey ha reconocido recientemente, bueno justo en la temporada en la que se esperaba que la Fórmula 1 completara el calendario más largo de su historia con 25 grandes premios en un mismo año la máxima categoría del automovilismo se vio obligada a cambiar sus planes y buscar todas las opciones posibles tras los problemas causados por el COVID-19 coronavirus, bueno perdón bueno el único problema la Fórmula 1 no es el de crear un nuevo calendario y esto fue lo que dijo tenemos dos desafíos principales, uno es identificar los lugares donde podemos organizar una carrera y determinar cómo podemos transportar a todas las personas necesarias y sus equipos a este lugar para llevar a cabo un gran premio, bueno bueno hasta el momento todas las informaciones apuntan a que el campeonato comenzaría el próximo mes de julio con el gran premio de Austria precisamente en el Red Bull Ring con eventos a puerta cerrada por el bien de la seguridad y de la salud de todos los involucrados por lo que los fanáticos no van a formar parte de ello al menos al inicio de la temporada el CEO de la Fórmula 1 por último Chase Carey expresó su deseo de que el público pueda asistir a los grandes premios de finales de este año y bueno confío en que puedan asistir a las carreras en la última parte del año y con esto me despido adiós que me fuera chao